Yo soy Eduardo Luis López Guzmán, rector de la institución educativa Pablo Neruda de Medellín, gestor de la experiencia Escuela Empática más Currículo Colectivo, un servicio educativo pertinente, flexible e integrador. Esta surgió en el contexto de la pandemia por la COVID-19, atendiendo a nuestros sueños de democratización de los saberes y la transformación educativa en el territorio. Para su desarrollo practicamos la eficiencia y la economía curricular, integramos todas las áreas en cuatro líneas del pensamiento, transitamos hacia una evaluación cualitativa y formativa, establecimos prácticas de buen gobierno y de generación de inteligencia colectiva. Nos sentimos orgullosos con este ejercicio porque permitió que todos los docentes trabajaran a partir de metodologías activas, altos niveles de aprobación y satisfacción con el servicio y estuvimos a la vanguardia en el retorno a la presencialidad. Un abrazo fraterno a toda la comunidad educativa del país. Les compartimos que en la Pablo Neruda educamos para vivir el pluralismo, la comprensión mutua y la paz. Creemos que la escuela debe gestionar todas las voluntades de sus actores, ser garantes de la justa medida y agentes de la democratización de los saberes.